Bueno familia, el día de ayer, tarde por la noche, salió oficialmente la lista de convocados de Ecuador para enfrentar a Venezuela y Chile. Ya tenemos la lista, vamos a reaccionar, vamos a analizarla y dar mi opinión sobre los 26 convocados por parte de Félix Sánchez Vaz para esta doble fecha FIFA y los últimos dos partidos del año después del mes de noviembre, Ecuador tendrá que regresar en 2024. Hay muchas sorpresas, ayer por la noche me tomé el tiempo para analizar detalladamente, ver las opiniones, que opina la gente, jugadores que por ahí se merecían, que es su primera convocatoria, jugadores que no aparecen y teniendo en cuenta las características de una Venezuela que viene sumando y teniendo un gran mes de octubre y la selección chilena que sabemos la rivalidad y el caos, el ambiente que se ha formado en estos últimos años. Les adelanto que me quedo satisfecho, creo que es una lista completa, es una lista que no recibe tantas críticas porque es una lista justa, salvo a uno o dos nombres que ya lo vamos a ver, creo que es una lista bastante bien armada, teniendo en cuenta las últimas que nos ha presentado Félix Sánchez en anteriores partidos. Sin nada más que añadir, deja tu like, por favor suscríbete y en los comentarios leo tu análisis, tu opinión, faltó un jugador, estás en acuerdo o desacuerdo con el entrenador, comencemos. Vamos de una con los convocados ya que tenemos la primera novedad y la sorpresa, la que todos, bueno no voy a decir todos, pero la mayoría están debatiendo si está bien o no la convocatoria, primer llamado de Javier Burray a la selección ecuatoriana de fútbol. Finalmente se da la convocatoria del portero de Barcelona, lo venía pidiendo en mis videos de mis convocados, yo si lo hubiera llamado y finalmente se dio. Y para mucha gente que está, ay porque está en Barcelona, que no había otro portero, porque lo llevaron a Burray, señores, Félix Sánchez de TD Ecuador lo dijo en una entrevista, estuvo pendiente desde hace muchos meses sobre la naturalización de Burray, y una vez que Javier Burray ya obtuvo esa nacionalidad y ya puede ser convocado, era cuestión de tiempo que Félix Sánchez lo llamase a la tricolor. Incluso me atrevo a decir de que si Moisés Ramírez no se hubiera lesionado, obviamente la araña iba a estar en esta convocatoria por los dos partidos buenos que hizo en el anterior mes, Javier Burray iba a estar en este mes de noviembre. Independientemente si se lesionaba o no, creo que Ramírez y Javier Burray iban a estar para enfrentar a Venezuela y Chile, y mira, finalmente se da la convocatoria de Burray, que abre esta lista de convocados con Hernán Galíndez y Alexander Domínguez. Ya para cerrar con el tema de los porteros, está bien, fue lo mejor, no quiere decir que sea titular, pero por méritos es uno de los mejores, por no decir el mejor portero de la Liga Pro, ya que Alexander Domínguez ha alzado su nivel y hay que reconocerlo, pero Javier Burray ha mantenido ese gran nivel durante muchos años. Vamos con los defensas y también otra novedad, Leonel Quiñones, campeón con Liga de Quito por Sudamericana, no es el Leonel Quiñones de Barcelona, definitivamente es otra versión la que ha mostrado en esta temporada con Liga de Quito y muy bien su convocatoria. Jovaner Chávez sigue contando con Félix Sánchez y no va a ver el Caicedo, eso es también a tener en cuenta ya que no lo hizo bien cuando tuvo su oportunidad y para mí está perfecto. José Hurtado y Ángelo Preciado, los dos laterales de confianza por derecha, carrileros también cumplen esa función, finalmente no va John Jair Espinosa. Con los centrales tenemos el regreso de Robert Arboleda que estuvo ausente en el anterior mes y también tenemos la convocatoria de Félix Torres, Piero Incapié, William Pacho y Leo Realpe, los fijos y los confiables para Félix Sánchez. Vamos con los volantes, Carlos Grueso, Joao Ortiz, otra de las novedades, Oscar Zambrano, jugador de Liga de Quito que también tuvo minutos, no es titular pero va de a poco a poco, es bastante joven, muchos lo empiezan a llamar el nuevo Moisés Caicedo entre comillas, suena para llegar a la Premier League, es una muy buena joven promesa que tiene Liga de Quito y es un crack, sinceramente de lo poco que he visto de Liga ha estado Oscar Zambrano y me ha sorprendido para bien, esperemos que tenga minutos en esta selección de jóvenes que confía Félix Sánchez. Hablando de Moisés Caicedo no podría faltar el jugador del Chelsea al igual que Kendri Paez, José Cifuentes, Alan Franco, jugador que tiene minutos y es importante en el Atlético Mineiro y complementan esta nómina Juniors Hornosa que bueno para mí es bastante discutible esta posición pero luego viene John Yewá, lo dejas fuera plata, sigue sin aparecer Jeremy Sarmiento y sigue dándole la confianza por segunda vez consecutiva a John Yewá, titular con su equipo el Rakop, ha jugado Europa League, ha asistido, ha marcado goles, esperemos que pueda debutar con la selección ya que permaneció en el mes de octubre pero aún no ve ni un solo minuto y esto lo complementa Ángel Mena, siempre va a ser cuestionado, a mucha gente le parece correcto, experiencia, liderazgo pero para otras no, ya les cansa el tema de Ángel Mena por su poco nivel mostrado últimamente pero es un hombre de procesos y tenía que estar, se intuye. Terminemos con los delanteros y aquí quiero abrir un paréntesis, mucha gente hace hincapié en la convocatoria de Javier Burray, no sé por qué pero todo está en Burray, Burray, Burray. Pero poco se habla de los delanteros que sigue manteniendo Félix Sánchez y aquí se voy a discrepar porque lleva a Johan Julio, Ener Valencia, Jordi Caicedo y Kevin Rodríguez. Básicamente los mismos delanteros de la anterior fecha FIFA. ¿Y cuál es el problema aquí? Ni uno de estos te asegura gol. Ener Valencia esperemos que ya no tenga ese bloqueo, ha marcado en Brasil, ya no está en esa mala racha pero en la selección sabemos que o bien es la versión del Mundial de Qatar o bien es la versión mostrada ante Colombia y Bolivia, pésima. Kevin Rodríguez lo mismo, ha callado muchas bocas pero no viene marcando y es eso, es o te juega bien o te falla goles. Johan Julio no es un delantero central, va acompañado por las bandas o como un segundo 9 y Jordi Caicedo que para mí no se le está dando con el esquema de Félix Sánchez y no sé por qué lo llamó. Esta selección Ecuador no juega para los delanteros, este juego ya lo renunció después de la salida de Gustavo Alfaro, no estamos jugando para una Estrada, para un Ener Valencia. Y un jugador con las características de Jordi Caicedo se vio bastante ausente ante Bolivia que casi no le llegaban los balones y contra Colombia creo que ni minutos tuvo para, no sé, buscar más que sea él una jugada de gol. Pero bueno familia, estos son los 26 convocados, como ven, altas y bajas, pero para mí, y esto es opinión personal, es la convocatoria más justa que ha mostrado Félix Sánchez. Partiendo en la portería, defensas también me gusta lo de Loner Quiñones, sigue manteniendo los centrales que es el punto más fuerte de esta selección. En el tema volantes da esa pequeña sorpresa con Óscar Zambrano, pero que puede complementarse con un Moisés Caicedo, con un Kendri Paez, súmale Alan Franco, para mí puede mostrar muchas cualidades este medio campo. Y en los extremos su atacante es un poco más ofensivo, John Yeboah, Ángel Mena, Junior Sornosa, que por ahí es el más discutible de estos volantes. Y en el tema de los delanteros, que para mí sí es el problema de esta lista y no en la portería. Y ya está, señores, queda poco para estos partidos, exactamente el 16 de este mes se juega ante Venezuela y el 21 ante Chile. Ya está, no hay más, esperemos tener una muy buena participación. Estos van a ser los representados por este escudo, por esta patria y por estos colores. Dejen sus opiniones y nos vemos en un próximo video.